Ok, hey, saludos, ¿cómo están todos? Es Reinaldo Brito de ImagenDominicana.com deseando un saludo especial de Navidad a todos los lectores de Segundo.net ustedes saben que ahí es que está la cosa agradezco el apoyo de todo este tiempo y este año, del 2008 que ha dado Segundo.net, nos ha enlazado y esperamos que los otros bloggers también enlacen la noticia y denle crédito porque acuérdense que José Peguero está adelante, adelante da su palo, entonces denle su crédito de verdad que siempre visitamos Segundo.net leemos sus comentarios, vemos los buenos foros que se arman y los felicito, un saludo a todos los lectores y que bien